Hola que tal a todos, bienvenidos a otro video de su canal de YouTube más favorito de todo el mundo mundial Ya se me olvidó el saludo ¿Cómo están? No me quiero tardar mucho, nada más es para comentarles que ya está el link para entrar al... Para participar en el sorteo Y rápidamente te quiero comentar Datos a considerar Son 900 recompensas Entre las cuales están 3 El espectro mítico Dos armas míticas 300 recompensas legendarias Yo alcancé a ver ahí a Capitán Price y a Alias Legendarias Seguramente las demás son armas Y este... Y dice que hay que iniciar sesión Hasta 10 días Y tenemos hasta el 1 de septiembre Empieza hoy Quiere decir que si lo hacemos bien Lo estaríamos terminando el 29 de agosto Y tenemos 3 días de colchón El 30, 31 y el 1 de septiembre Entonces por ahí si es que te pierdes algún día Por cualquier razón Y dice tu participación es válida Únicamente si tu primer inicio de sesión lo hiciste a través del link Entonces Yo te voy a poner el link en la descripción Yo te recomendaría que lo copiaras Y lo pegaras en tu blog de notas O te mandes un mensaje Te automandes un mensaje A tu Whatsapp Por ejemplo Y lo tengas a la mano Entonces siempre que vayas a entrar al juego Le das al link No vaya a ser la de mala Si no te lo cuente algún día Y todos los días se reinicia el servidor A las 6 en México A las 7 en Venezuela y Perú A las 8 en Colombia A las 9 en Chile Supongo que también a las 9 en Argentina y Uruguay Se cae el horario que tienes Entonces Supongo que eso es todo Te digo voy a poner el link en la descripción Y yo creo que también en un comentario fijado Y eso es todo por el video Muchas gracias por acompañarme Gracias por ver Reciban todos un saludo Les deseo suerte Nos vemos a la próxima